¿Te gustaría ir a París, Carmen? Lo que me gustaría es desaparecer. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué te ha hecho ese desalmado? No sé de qué me habla, Fino. Claudia, por favor, que sé que eso de tu prima, la del pueblo, es una trola como un piano y que has quedado con Tasio. ¿Eh? ¿Seguro ha pasado contigo? Porque si es así de verdad que... No, Fina, que no. Me ha dejado plantar en la puerta del cine. ¿Pero por qué? Yo que sé. Estará ahí en la cantina con sus amigotes diciendo, mira el acento de Claudia en la puerta del cine esperándome. Me gustaría decirte que seguro que tiene una buena excusa, pero viniendo de Tasio... Es que soy tonta, Fina. No, eres demasiado buena. Una buena no soy. Buena no soy que si fuera buena, no hubiera permitido que Carmen ayudara con el inventario. Que la ha engañado y encima para quedar con su entorno. A ver, esto ha estado feo. Mira, Fina, yo me voy a confesar con don Agustín porque yo así voy a encontrar Consuelo. ¿Tú sabes cómo encontrarías Consuelo? Confesándote con Carmen. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que me mate o qué? Pero que ella es mucho más comprensiva de lo que te piensas. Hazme caso. Que no, Fina, que yo no me voy a arriesgar a que me quite la palabra de por vida. Bueno, ¿y yo qué? ¿Que también me quieres quitar la palabra? No, no, pero a mí me estás poniendo en una situación muy difícil. Me obligas a guardar un secreto. Fina, no, no puedes decir nada. No lo vas a hacer, ¿no? No, pero tampoco quiero mentir a Carmen. Es que no es mentir, ¿eh? No habla del tema, Adrede. Fina. Fina, prométeme que no le vas a decir nada, por favor. Yo te prometo que aprendió la lección. No. No.